No controlaba casi nada, nada en mí Y era rumbe de la ansiedad Y le apuntaba nunca lo que iba a decir Y todo sale a mal Me levantaba a veces sin querer vivir Y otras creyéndome super mal Me reencontré cuando te conocí A mí mejor mitad Y hoy puedo volar Abrazándote el suelo no puedo hallar Volar, volar Hoy ya siento en ti mi libertad Volar, volar Se me acaban los días y llego hasta el cielo Volar, volar Y ya renuncia a esta pena y se acaba Junto a ti, porque junto a ti Porque junto a ti Porque junto a ti puedo volar Tú eres la razón porque yo creo en Dios El motivo porque ella ¡Suscríbete al canal!